Ni bien su bancada mostró una postura de derogar el decreto legislativo 1323 que busca agudizar las penas por crímenes de odio, Kenji Fujimori volvió a manifestar una postura distinta. El congresista de Fuerza Popular no dudó en poner en su foto de perfil una caricatura con la bandera del orgullo gay. Sin embargo, su posición no fue siempre la de apoyo a la comunidad LGTBI. En el 2013, Kenji Fujimori votó en contra para incluir a la población de lesbianas, gays y transexuales como una categoría protegida en el Código Penal. Así lo demuestra esta constancia de votos de la sesión del 4 de julio. Le quisiera pedir que si de verdad tiene una posición contraria a la posición unánime de su bancada, la exprese. En democracia tenemos derecho a tener voces disonantes y para eso no solamente hay que usar las redes sociales, sino que hay que atreverse a estar en el debate. Ayer tuvimos un debate muy duro, donde no tuvimos ninguna voz del Fujimorismo apoyando por mantener el decreto 1323 y espero, ojalá, en el pleno, sí tengamos voces que ayuden a defender los derechos para todos y para todas sin ningún tipo de discriminación. Se nota que Kenji Fujimori quiere dar la imagen de un Fujimorismo con un rostro más humano. El Fujimorismo siempre en segunda vuelta pierde las elecciones y las pierde porque le falta esa porción de gente que busca que un Estado nos cuida a todos, no solamente cuida a algunos, y que rechaza a aquellos que un grupo que dice no, a ellos sí los puedes patear. El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, evitó hablar de una búsqueda de liderazgo por parte de Kenji. Cada uno tiene el derecho de tomar una opinión, lo que sí es claro para nosotros es que Fuerza Popular es un partido democrático y donde quienes quieren ver un divisionismo no lo van a encontrar. ¿No es la primera vez que Kenji Fujimori se opone a las ideas de la bancada? Él puede opinar como a él le parezca, nosotros somos una bancada, a la hora de votar obviamente nosotros tenemos posiciones, hay temas que son de carácter, por ejemplo, personal, que hay otros que son de carácter de bloque, pero yo creo que es más fácil que le pregunten ustedes a Kenji por qué puso la bandera del orgullo gayo. Pese a las diferencias, Kenji Fujimori participó en la reunión de bancada del último martes.